Un cerebro, por ejemplo, el envidioso es una persona que actúa con el cerebro efectivo, que es el cerebro más primario, el más antiguo pero también el más primario, el que no tiene elaboración, el que no elabora, ¿cierto? Uno no puede echarle la culpa a la culebra porque la culebra no tiene información. En cambio, nosotros sí tenemos información, y si nosotros la tenemos, ¿por qué tenemos un programa tan absurdo que nos hace actuar de la manera más impedida? Entonces, hay que, todo eso hay que ponerlo en cruce, ¿sí? En esta, por ejemplo, en esta promoción de Santanderino 73, tenemos gente valiosísima, ¿sí? Tenemos un premio nacional de matemáticas, que es el compañero Jesús Osvaldo Lezama Serrano, el compañero de nuestro curso, Jesús Osvaldo Lezama Serrano. Premio nacional de matemáticas, doctorado en la Universidad de Santa Catarina. Eso le suena a Alaska, a Canadá, a Argentina, a China o a la Unión Soviética. Unión Soviética. Unión Soviética, te lo ganaste. Ok, doctorado allá, profesor enérico de la Universidad Nacional.